hola hola buenas tardes mi gente como están todavía son un chico haitiano pero viste que voy a hablar de república dominicana un consejo para los viste que la declaración que hizo no sé cómo el alcalde de santiago que dijo que si haití tuvo una fuerza armada como república dominicana ya estuvimos ocupados creo que es el único dominicano el único dominicano el dominicano más inteligente que hay porque éste está siempre en la cabeza de los haitianos siempre en nuestra cabeza a mí mi mamá me dijo que la parte de la isla que representa república dominicana ahora me pertenece desde que nací siempre casi todos los haitianos los chicos haitianos saben eso que toda la isla nos pertenece tenemos que ir a sacar a los dominicanos o no sé si vamos a regalarlo una pequeña isla para vivir porque hay buenos dominicanos también hay buenos dominicanos también por eso estamos estudiando a full trabajando para tener el conocimiento suficiente para para ponernos de pie porque el sueño ese tiene que cumplir